Buenas noches amigos Hoy no teníamos pensado ni subir ni grabar este video Solo estamos haciendo este video de imprevisto por la noticia que nos llego de... Que vimos, pues como imagino que vieron todos ustedes sobre el fallecimiento del actor Octavio Caña Más conocido como Benito Rivers, el de vecinos Hacemos este video porque realmente yo sí veía vecinos por reírme de las tonterías que decía Y porque a mí me gusta ver vecinos, pero realmente es más por las tonterías que decía el güey Y otra igual porque mi primo Antonio tuvo la... Lo conoció pues, vaya lo conoció, o sea lo conoció hace mucho tiempo, pues no de ahorita De chicos pues Ajá, porque pues como deben de saber igual este Benito pues era de... De Villahermosa De Villahermosa, Tabasco Y pues él es de Villahermosa, Tabasco Él tenía, tenía este... creo que un familiar de él, no sé si era su tía, no sé Vivía cerca de mi casa y ahí llegaba pues, o sea... Ahí fue donde nos conocimos pues, pero estábamos más chicos Sí, y este... y pues igual para unirnos a la pena ahorita pues de toda la gente Porque pues obviamente es una noticia muy... Como de ahora Como de ahora Porque pues una persona... ¿Qué edad tenía más o menos? Como tu edad No, como... Como 19 Tenía, no sé ya, como 19, 20 años 20 años, no sé ni Y este... y pues qué tristeza pues de que una persona así tan joven se vaya así pues de repente o pues No sé, pues según dicen que... que unos dicen que los policías no les pararon O sea, hay varias versiones, pues no sabemos realmente cuál es Porque pues obviamente nosotros... Bueno, él ya no tuvo más contacto con él ya después de que se hizo famoso, ¿no? Este... hay varias versiones Yo de las que estuve leyendo hay una versión de que supuestamente es este... Que lo asaltaron y lo traían como apuntado con el arma en la camioneta Y venían huyendo de la policía Pero él venía manejando obviamente porque pues la poli venía siguiendo a los maleantes Y este... y se accidentaron y en el tiroteo En el cambio de tiros, creo que a él le tocó un balazo Eso es lo que dicen en redes sociales Y este... ¿Cuál es la otra versión que dijeron? Que según... iba tomado, ¿no? Ajá, que llevaba... Pues la verdad eso no lo creo porque pues no sé, no se ve tan creíble que no sé Pues supuestamente la otra versión es que llevaba como dos días bebiendo Y andaba tomando pues Y andaba alcoholizado Y que supuestamente este... Llevaba un arma Ajá, llevaba un arma y que lo detuvieron Que bueno, más bien que lo pararon y no se quiso detener Y que pues empezó la persecución y en el intento de fugarse se... Se estrelló y se mató Bueno, no se mató al instante porque supuestamente... Eh... murió en la hospital médica Bueno, están dando la atención que... Que requería Y esas son las versiones que supuestamente hay de... De... De Benito Pero pues realmente no sabemos cuál es y pues... Como les digo, sí es una noticia muy triste por una persona... Eh... Que es muy joven pues O sea, es más triste O sea, todas las muertes obviamente son... Son tristes Pero de personas que son así... Eh... Jóvenes que tienen... Una buena vida por... Por recorrer pues son aún más tristes, ¿no? Y pues era un... Uno de los actores así principales que más gracia sacaba todo eso de vecinos Realmente daba más gracia en vecinos Y pues este... Eso fue el motivo de este video Y este... Nos fundimos a toda la pena de... Nos fundimos a toda la pena de... De su familia De su familia, de toda la gente que lo conocía y lo apreciaba Y así... Yo creo que sería todo este... Ya Luis Tres 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 S